Armas cortas largas por pollón, para cuidar la plaza del señor Muchos ya me han visto en la acción, también cuando sembramos terror Negro, pixellado, marino, todo depende de la ocasión En chara y me miran a la flor, tomando una soda pa'l calor Pura fextrina en el pecheón, pura gente de Iván el Mayor Salto de mi compadre motor, sabe que aquí estamos al millón Perro, huelo y ojos de color, también nos gusta jugar fútbol En la cancha ha pintado el señor, pa' que sepa' de qué niña soy Y así que me cuida la espalda, tenemos listadas, también lanzapapas Los turcones encontrados en la cama, de acá por el fuerte yo tengo la plaza Son más de cien carros para la batalla, y varias maldadas mueren en la raya La guardia puesta, no queremos vayas, ya las tierras lo voy a la supercargar Corazón, por el fuerte yo tengo la plaza